Hermoso, hermoso que lograste emocionar a Sor Piedad. Escuchame, yo quiero para cerrar, voy a hacer ese ejercicio, no sé si sale, depende de ustedes, pero ahí suca, poné tu magia. Pero esa Lizzie que estás conectada con tu casa, con todo no sé qué, ¿cómo sería un diálogo entre Lizzie? Y suponete que estuviéramos en la esquina del canal y finalmente la encontrás y es Sor Piedad. No es Luisa Culió, es Sor Piedad. Si es que Luisa seguramente se acuerda cómo habla y te la encontrás en la esquina. ¿Y qué le decís? ¡Sor Piedad! ¡Sor Piedad! Sí, ¿quién es? Hola, soy Lizzie. Ay, qué suerte que la encontré. Ay, vine, me tomé el colectivo hasta la estación de Adrogué y ahí me tomé el tren, bajé en Constitución y estuve averiguando un colectivo que me traiga hasta acá porque quería encontrarla, porque le quería contar algo. Contame, por favor. Cuéntame, cuéntame, por favor. Ay, yo le quería decir que... ¿Vio Fiamma? Fiamma, sí. Fiamma, la que está en el convento con usted. Sí. Ay. Es una delicia, Fiamma, sí. Sí. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Yo le quiero contar que... Fiamma es... Usted... yo sé que tuvo una hija. Sí, pero me tuve que desprendar de ella cuando nació. Yo ya lo sé. Y estaba Marcelo Richardi, ¿sabe quién es? Marcelo Richardi es el padre de Fiamma. ¿Sabe qué? Fiamma es su hija, pero le quiero contar algo más. Marcelo Richardi la ama. Y sí, perdón, pero usted cómo sabe todo eso. Ah, no le puedo contar, pero me gustaría que me crea y que no sufra más y que ahora cuando llegue al convento la abrace y sepa que es esa hija que usted sin querer la regaló. Yo no la regalé. Se la sacaron. Esprender de ella porque me dijeron que estaba por morirme y las dos opciones eran que mi hija quede en el convento criada por monjas o que pueda estar con su papá. Y entonces a mí me pareció que era bueno que esté con su papá, pese a que él me había dejado por otra mujer para casarse porque necesitaban dinero. Y opté por la felicidad que me pareció a lo mejor para ella, pero sí, ahora no sé cómo tomar esto que usted me está contando, no sé cómo tiene esa información. Yo la escucho con todas las prevenciones del caso, pero cuando entre ahora al convento voy a mirarla a los ojos hacia Má, como siempre, con ese hilo que me une a ella, pero con algo más, con una pregunta muy inquietante. Ay, me tengo que ir porque mi mamá me mata si sabe que me vine hasta la capital para encontrarme con usted. No, no, por favor, dígale que vino a verme a mí, a conversar conmigo y su mamá seguramente está muy de acuerdo en su acción. Le mando un gran abrazo, tengo que entrar al convento, ya. Le quiero decir que, discúlte que no la voy a tocar en este momento, pero bueno, es que estoy muy transida por su relato y espero que sea verdad. Le dejo mi abrazo, mis bendiciones y que tenga la hermosa vida que se merece. Sí, sí, gracias. Atormentada por amor, mujer, estoy llorando. Eso es mi hija de puta. Terebendo, yo también estoy llorando, no entiendo por qué, o sí entiendo por qué. Yo le quería contar toda mi vida. Fue espectacular, claro, fue espectacular. Ahí estaba, a mí me quedó.